¡Oh! Tengo tanta hambre. ¿Cuánto falta para cenar? ¡No puedo esperar un minuto más! ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¿Sí? ¿Cuál? ¡Juguemos al Puente de Londres! Vamos a tomarnos de las manos para hacer el puente y ustedes pasen por debajo del puente hasta que se caiga. ¡Canten conmigo! El Puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer. El Puente de Londres se va a caer, señorita. ¡Tía Trapé! Ahora tú vas a hacer el puente. ¡Ok! ¡Juguemos! Constrúyelo con oro y plata, oro y plata, oro y plata. ¡Señorita! ¡Constrúyelo con oro y plata, señorita! ¡Ay! ¡Me toca! ¡Muy bien! ¡Estira bien los brazos! El Puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer. ¡El Puente de Londres se va a caer, señorita! ¡Vengan a comer! ¡La cena está lista! ¡Mami! ¿Por qué tan rápido? ¡Ahora no tengo hambre! ¿Podemos jugar una vez más? ¿Qué tal si juegan después de la cena? ¡Ok! ¡Está bien! ¡Ya voy! Cuando estés cansado de esperar, juega algo divertido. Ahora debo ir a comer. ¡Adiós! ¡Hola, Mother Goose Club! ¡Es hora de despertar y comenzar mi mañana! Así es como nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara Así es como nos lavamos la cara Temprano en la mañana Así es como nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes Así es como nos lavamos los dientes temprano en la mañana Así es como nos peinamos el pelo, peinamos el pelo, peinamos el pelo Así es como nos peinamos el pelo temprano en la mañana Así es como nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa Así es como nos ponemos la ropa temprano en la mañana No sé qué están haciendo, pero yo estoy listo para ir a la escuela ¡Nos vemos! ¡Hola, Mother Goose Club! Mi nombre es Natalie. Y yo soy Victoria. Realmente no sabemos de dónde salió este huevo misterioso. ¿Qué habrá allá adentro? No lo sé. ¿Caramelos? Tal vez un juguete. Abrámoslo y veamos. ¡Tenías razón! ¡Un juguete! Sí, es el hombre araña. ¡Ay, qué bonito! Es diminuto. Me gusta la cabeza. Y a mí el color. ¡Hola! ¡Au! ¡Es el hombre araña! Seguro que el huevo que abrimos era mágico. Oye, ¿les gustaría cantar la canción de la arañita pequeñita conmigo? ¡Sí! ¡Genial! La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita. Y la arañita otra vez subió. ¡Hicieron un buen trabajo! ¿Qué tal si ustedes cantan la canción mientras yo la actúo? ¡Ok! ¡Genial! La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita otra vez subió. La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita otra vez subió. ¡Hicieron un buen trabajo! Gracias por cantar con nosotras. ¿Te gustaría quedarte para cantar otra canción? ¡Me encantaría! Desafortunadamente, ahora debo irme. Mis sentidos me están avisando que alguien me necesita. ¡Ay, no! Deberías apresurarte. Adiós, hombre araña. Y gracias por acompañarnos. Natalie y yo vamos a ir a buscar más huevos sorpresa. Sí, y tal vez encontraremos un huevo con Superman. ¡Sería maravilloso! ¡Adiós, Mother Goose Club! La esposa trajo su perro La esposa trajo su perro Tralalalala La esposa trajo su perro El perro trajo un gato El perro trajo un gato, tra la 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 la, el perro trajo un gato. El gato trajo una rata, el gato trajo una rata, tra la 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 la, el gato trajo una rata. La rata trajo queso, la rata trajo queso, tra la 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 la, la rata trajo queso. ¡El queso se queda solo! ¡El queso se queda solo! ¡Tra la 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 la! ¡El queso se queda solo! ¿De nuevo dormida? María Perezosa duerme todo el tiempo y nunca sale a jugar. Tenemos que encontrar la manera de despertarla. ¡Ya sé! ¿Qué tal si me pongo a cantar bien fuerte? Tal vez haga ruido suficiente para que despierte. María Perezosa te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. María Perezosa te vas a levantar, hoy te vas a levantar. No, no amiga, no me levantaré, no me levantaré, no me levantaré. No, no amiga, no me levantaré, hoy no me levantaré. No funcionó Tal vez no soy lo suficientemente ruidosa Ya sé ¿Qué pasa? No puedo despertar a María Perezosa Tal vez, si los dos cantamos bien fuerte Se despierte Intentémoslo María Perezosa, te vas a levantar Te vas a levantar, te vas a levantar María Perezosa, te vas a levantar Hoy te vas a levantar No, no, amigos, no me levantaré No me levantaré, no me levantaré No, no, amigos, no me levantaré Hoy no me levantaré No te rindas Hola, amigos ¿Qué están haciendo? Tratando de despertar a María Perezosa No han podido, ¿verdad? No Vamos, de seguro nosotros tres podemos hacer el ruido suficiente para despertar a María Perezosa Debemos intentarlo Ok María Perezosa, te vas a levantar Te vas a levantar, te vas a levantar María Perezosa, te vas a levantar Hoy te vas a levantar Debemos cantar más fuerte María Perezosa, te vas a levantar Te vas a levantar, te vas a levantar María Perezosa, te vas a levantar Hoy te vas a levantar Guau, amigos, qué ruido más grande Realmente queremos que juegues con nosotros Muy bien, amigos, me levantaré Me levantaré, me levantaré Muy bien, amigos, me levantaré Hoy me levantaré Lo logramos Lo logramos ¡Sí! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Gracias por cantar con nosotros! ¡Adiós, Mother Goose Club! María Perezosa, te vas a levantar Te vas a levantar, te vas a levantar María Perezosa, 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 te vas a levantar Mira a nuestro hermano, Arthur. Está acostado durmiendo, aunque dijo que jugaría béisbol con nosotras esta mañana. Necesitamos tres jugadores. Tenemos que despertarlo. Ah, yo tengo un plan. Voy a cantarle para que pueda despertar. Fray Felipe, Fray Felipe, duermes tú, duermes tú. Suena la campana, suena la campana. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. ¡Oh! Fray Felipe, Fray Felipe, fermes tú, duermes tú. Suena la campana, suena la campana. Suena la campana, ding, ding, dong. ¡Ding, ding, dong! Fray Felipe, Fray Felipe, duermes tú. Suena la campana, suena la campana. Suena la campana, ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Ding, dong. Discúlpenme, me dormí. Estaba tan cansado. Sí, nos dimos cuenta. Uf, me alegra mucho que hayas despertado. Vamos, es hora de jugar. OK. Mira al patito presumido. Este pato raro no puede dejar de admirarse en el espejo. El pato presumido es bien presumido. ¡Qué lindo perfume! ¿Qué hace esa patita pequeñita? ¡Qué patita tan malvada! Ten cuidado, el pato presumido. Un patito muy presumido, muy contento, se fue a pasear. Perfumada estaba la cola. ¡Qué tetum, qué tetum, qué tetum! Se encontró con una patita y queriéndola enamorar. La patita siguió caminando. ¡Qué tetum, qué tetum, qué tetum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.